Muy pronto, seguimos con un poquito de Conekeeper y es que me encuentro huyendo Sí, 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 ese temblor significa que tienes que huir Vale, 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 pues espera, 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 que viene, que viene, que viene, que viene Llévate esto, cógete esto Eh... ¡Huyo! ¡Huyo y os comento! ¡Huyo y os comento! ¡Corre, corre que viene! Mira amigos, pues pasado el peligro, ya estamos de vuelta Pues vuelto corriendo porque pasaba el jefe de zona y el jefe de zona Bueno, pues hay que tomarlo con calma y sobre todo preparando bien el terreno Dicho esto, nos encontramos con esto, ¿qué es? ¿Cómo lo llaman aquí? Vale, estatua de fisura, es la estatua de fisura en la cual es muy importante Solo hay una en este bioma, que este bioma se llama el pasadizo Y el pasadizo está justo... Espera, espera, que vienen aquí ¿Vienes o no vienes? ¿Me vas a dejar continuar con el vídeo? Bueno, pues salen este tipo de bichos y uno en... pero como 10 veces más grande que este Y 10 veces a lo mejor me estoy dando corto En los cuales te... Cuidado con las explosiones Ahí estamos, una vez que los matas, les da por explotar Dejan una especie de huevito que explota Que se puede coger por el bioma, pero bueno, tampoco me quieren enrollar mucho Vamos a lo importante Esto de aquí no lo vamos a llevar porque lo vamos a ver en base más tranquilamente que aquí Porque aquí en cualquier momento te pueden matar Es un bioma bastante peligroso Hablando del hermano mayor Madre mía, niño A ver Esto le preparamos una buena tanda flechazos Como iba diciendo, puedes pasar a estar un rato tranquilo O estar a un rato tranquilamente sufriendo este tipo de ataques Y que no paren de venir y esas cosas Así que nada Ahora que he encontrado esto de aquí que es lo que queríamos Es que solo hay uno, repito, en cada mapa Pues de hecho yo lo he encontrado en mi zona derecha Que es la que... No me van a dejar, ¿no? Espera, llegámonos para base Porque es que si no... No nos dejan, no nos dejan, gente No nos dejan Vale, aquí estamos más tranquilos Bueno, como decía, solo hay uno Y esto se encuentra en el pasadizo Vuelvo a repetir, por cuarto o quinta vez ya no sé cuántas llevo Pero el caso es que yo lo tengo detrás de la zona del desierto A mitad de altura, concretamente en el este Pero ya sabéis y recuerdo que los mapas son procedurales Con lo cual significa que Aunque hayan delimitado en esta versión 1.0 Que los espacios tengan una capacidad máxima Porque antiguamente podía ser esto enorme Pero ahora lo han reducido a capacidades concretas Para que cuando en un futuro saquen más biomas Pues tenga ya cada uno su zona, ¿no? Dicho esto, yo lo tengo detrás del desierto A media altura, como hacia el este, hacia la derecha Y está un poquito pasado Azeos Casi casi entre Azeos y el desierto Así que... Y esta sería la zona donde yo lo he encontrado Está en el 1220 Más o menos para que hagáis una idea Claro, puede ser 1220 pero haciendo una circunferencia Así que si vais por la zona del desierto Y os encontréis en el 1220 A avisarme porque así sabemos exactamente Que sale en esa posición Bueno, 1220, ¿sí, no? Sí, 1220, arriba, abajo, más o menos Dicho esto, vámonos para la base A ver gente, ya estamos en casa Ya he metido aquí el nuevo fabricante El nuevo fabricador, vendedor Llámalo como quieras Pero esto es lo que nos trae Es la última mesa El último vendedor, por así decirlo Última mesa de fabricación que tenemos en el juego En la cual, bueno, tenemos el Yelmo de Pandorium Es decir, el set de Pandorium En el cual, bueno, pues nos da vida Nos da velocidad de movimiento Si completamos con tres partes Tenemos un 80% de daño cuerpo a cuerpo Mientras no haya recibido ningún daño Directo en un tiempo Habría que ver cuánto tiempo es eso exactamente Y si tenemos también tres piezas Igualmente nos dan un 14,3% de velocidad de movimiento O sea, sirve para moverse muy rápido Sobre todo entiendo que en este nuevo bioma Que es el pasadizo Lo que correr por tu vida Básicamente puede ser lo lógico Y lo de tu día a día Bueno, aquí tenemos 51% O sea, más 51%, no por ciento Sino más 51 puntos directos de salud máxima Más 10% de probabilidad de esquivar 8% de probabilidad de esquivar Y más 46% de salud máxima Es decir, que esta es una build enfocada en esquivar Y en velocidad de movimiento O sea, básicamente está hecho para que esquives Dicho esto, tenemos el hacha de Pandorium 372, 454 de daño físico Cuerpo a cuerpo 1,7 ataques por segundo Alta probabilidad de aplicar una condición aleatoria al golpear Entiendo que una condición aleatoria es Veneno, fuego, hielo en plan ralentizar Aturdir, ¿no? Cualquier elemento que hayamos encontrado a lo largo del juego Pues entendemos que aquí se aplica Vale, y luego uso secundario, atajo amplio Vale, perfecto Por aquí tenemos el báculo del caos El báculo del caos que quita 404 a 492 de daño mágico de distancia 1 de ataque por segundo Multidisparo fuerte con la habilidad secundaria Y a partir de ahí, pues no tiene mucho más Y a partir de aquí lo que tenemos es el portatormentas El portatormentas, bueno, pues 84, 300 de daño físico Que teniendo en cuenta que esto es como un taladro Va a atacar bastante rápido 5, 5, mira Antes lo digo, antes lo leo 5 de ataque por segundo Madre mía Más 1000 de daño de minería Aquí encontraríamos lo que más alto tiene de daño de minería Porque el anterior son 800 Que es el rayo borrador Así que aquí tenemos el portatormentas Que son 1000 de daño de minería Más 15% de aumento de velocidad de movimiento Tras minar un muro Con lo cual mucho más rapidez Igual que el pico Que te daba velocidad Si no recuerdo más, ¿no? Más 9,7 Bueno, pues aquí te da un 15% Vale, cuando apuntas a un enemigo La descarga eléctrica afectará en cadena A otros 3 enemigos cercanos Es decir, que si tú haces Estás atacando a enemigos Le das un rayo Y le quitas, por ejemplo Vamos a poner 100 de vida Ese mismo rayo va a ir saltando A otros 2 enemigos más, ¿no? Muy bien O a 3 más bien Pone, ¿no? Otros 3, ¿no? Perfecto Y bueno Te necesitan lingotes de pandorium Lingote de solarita Citoplasma Y el rayo borrador Que tenemos aquí Vale, el citoplasma Lo he soltado todo, ¿no? Sí Vale, vamos a ver aquí Que es donde lo he soltado El citoplasma es esto de aquí Que nos lo va a dar Los bichos que vamos a ir matando En la zona del pasillo ¿Vale? Los dos que hemos visto Pues matándolos Luego podemos encontrar En una especie de salas Cofres O sea, una especie de salas Con cofres Como ese A ver, ¿había alguno por aquí? Sí Son chiquitillos Normalmente tienen un par de pasillos En uno no hay nada Y en otro siempre hay un cofre Así que dicho esto Más o menos Ya sabéis dónde encontrar Estos cofres de aquí Tenemos el citoplasma Tenemos los cofres Y luego a su vez Podemos encontrar el pandorium Que este lo tengo ya Haciéndose aquí Que son Pues claro, yo esto Si lo pongo en el suelo No me vas a dejar, ¿verdad? No Bueno, pues son unos tubitos verdes Que se encuentran en el bioma Del pasadizo Que son como una especie de plantas Pero verdes Al cual, pues bueno Son cristales En rollo como si fuesen cactus Le das un par de golpecitos Y te lo llevas Dicho esto Todo se fabrica con pandorium Todo se fabrica con Solarita Por lo que veo En cuestión de armas Solarita Pandorium Y citoplasma Con lo cual Vamos bastante bien Porque mira Yo tengo aquí ya 274 Y por lo que veo Que pide Que son nada 8, 10 8, 8, 8 Tengo para bastantes cosas Pero bueno Luego vamos al tema de fabricación En el tema de fabricación Tenemos El suelo de piedra Mugrento Que es el mismo Que estaba recubierto Donde hemos cogido Esta estructura Luego tenemos los pilares Que son también los que había Los faroles de piedra Y luego a partir de aquí Son dos cosillas A ver La célula de baba Primigenia Que este es el invocador Del jefe de Zonen Y el escane de Uslen Vale Perfecto Ok 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 Pues dicho esto Vamos a guardar la cosa Mirad Aquí os he preparado Un poquito Lo más importante Del bioma Lo más importante Del bioma En principio Son los El pandorium Que lo encontraremos En la forma sin refinar Y esto ya serían Los lingotes ya refinados Tendríamos Perdón El citoplasma El cual nos lo van a dar Los monstruos Que vayamos matando Y farmeando Y luego a partir de ahí Tenemos muchas estructuras Como lo que vienen a ser Las cajitas Estructuras perdón No las cajitas Que solemos romper En cada bioma Bueno pues aquí Son como una especie De huesos Que al romperlos Pues te dan las conchas Calcificadas Que esto es lo que nos va a ayudar A construir Que ahora os enseñaré Las cosas de construcción Que nos da este nuevo ítem Y el árbol de azufre Que tendríamos A lo largo del bioma Se puede coger Se puede plantar Y a su vez Ese árbol Nos tendrá que dar Los brotes de azufre O al menos esto es lo que pone Este nudoso árbol Se alimenta De la minería orgánica Del pasadizo Y genera unas vesículas Resplandecientes Del gas tóxico Que son Estos brotes de azufre Que quitan De 531 A 649 De daño Explosivo Pero que Hacen 2646 de daño De minería Con lo cual No te digo nada Ahí está El asunto Y luego estaría Lo que viene a ser La pared Y el suelo Que este es El bloque fósil Y bueno Pues aquí lo tenemos acumulado Dicho esto Vamos a construir cosas Estoy plantando unos arbolitos Por aquí A ver Le he dejado el tema Del regadío Pero realmente Yo entiendo Que el tema Del regadío En este suelo Escúchame Como que le da Un poco igual ¿No? Así que Voy a dejar Estos arbolitos Tal que así Eso es He puesto unos cuantos Y Y veremos en un futuro A ver Que nos da Porque esto es lo mismo Conventir incluso Plantarlos en horizontal Izquierda a derecha Más que nada Para ver Los frutos Que salga por aquí Porque es que Ahora mismo Ver no veo nada Aunque bueno Yo espero que luego Con la azada Y un clic derecho Nos levante Todo lo que tenga Que levantarlos Lo probaremos Vale Dicho esto Vamos con más cosas Bien No venimos por aquí Raudos y veloces Porque tenemos ya Para hacer de todo Entonces Como quiero hacerlo todo Vamos rápido La célula bomba Es decir El invocador Tenemos por aquí Que con los cilingos De pandemonium Cien de solarita Cincuenta de plasma Y el rayo borrador Que es este Crafteamos el nuevo Aquí lo tenemos Que rico niño Que rico Vale Tenemos el báculo Venga Pues el báculo por aquí Tenemos el hacha El hacha por aquí La armadura Venga Pies Torso Venga Al lío Bueno 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 Ni tan mal Loco Aquí tenemos el set Completo Me gusta Me gusta Como se le ve Así como verdecillo Lo sé Me gusta Es como un poco grinch ¿No? Pero con cuernacos Ahí al tope Bueno Dicho esto Tenemos el hacha Tenemos el báculo El hacha Bueno pues como todo tipo De hacha Le damos ahí cañita Cuidado con el báculo Donde disparo Que se nos lía Perdón 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 Eh 404 492 De daño mágico Vale Un imprescindible Y poderosa arma Que entremezcla Una caótica Energía ancestral Con todo tipo De proyectiles El enemigo No sabrá Ni lo que le estás No sabrán Ni lo que le está Atacando No no Ni yo con lo que le estoy Atacando O sea que esto Te dispara Cualquier cosa Del juego O sea que es el arma Más caótica Míralo Escucha Es el arma Más caótica Del juego Pero sin ningún tipo De duda Y el hacha Luego te puede causar Los efectos que sean Pero bueno Pero al menos sabes Que es un hacha Golpea físico Y luego tenemos El rayito Que mola mucho Y tengo que tener Mucho cuidado Porque claro Esto salta de enemigo En enemigo Y ojito Madre mía Niño Bueno en fin Visto esto Que más nos queda Vale si Por aquí teníamos El localizador Mirad Ves Anda por aquí Y va haciendo Un círculo A toda esta zona Va haciendo el círculo Va haciendo el círculo Va haciendo el círculo Y con lo cual Cuando hemos empezado A grabar el vídeo Justo daba la casualidad Que venía Que fíjate Que ese círculo es grande Y te da tiempo En plan Está aquí Te vienes aquí A investigar A farmear A lo que sea Hasta que a toda la vuelta Pasa bastante tiempo Y tienes bastante margen Bueno pues a mi Siempre me pilla Y tengo que salir corriendo Y este es un invocador Que bueno Una vez que le matemos Por primera vez Pues así le podremos Invocar Dicho esto Voy a quitarme el invocador Que soy capaz de darle Esto es lo más importante De este Me parece que aplaudimos Ole, 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 ole Esto es lo más importante De este bioma Y a partir de aquí Bueno pues habrá que Buscarse Una will un poquito Decentita Y poder Matar al boss Dicho esto Espero que os haya gustado Espero sobre todo Que os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós Chao